qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto moneda gente y hoy venimos con una moneda que está prácticamente recién iniciada tiene muy poco apenas tiene cuatro días de que salió lamentablemente había estado ocupado y no lo había podido hacer vídeo anteriormente lamentablemente se pudieron haber perdido una muy buena oportunidad ya que hubiese hecho el vídeo el mismo día o unos días después podrían haber cogido esta subida gigante que tuvo sin embargo todavía no es tarde para realizar este vídeo así que por eso lo estoy haciendo la moneda su nombre es neko tiene aún muy poquitos holders tiene 2300 holders así que una moneda que va comenzando realmente no me guío tanto por los holders de esta moneda porque tiene falsos holders que quiere decir falsos holders es que nos dan una recompensa por olvidar la moneda entonces muchas veces cuando vamos a vender la moneda nos queda un poco en la cartera de esa moneda entonces crea falsos holders así que realmente no sabemos cuántos hay probablemente puede ser menos de 2300 podría calcular 2500 o no tengo ni idea porque realmente lo de los falsos holders no sabemos cuánto a la final pueden ser y algo bueno que le veo esta moneda es que tiene el 99 por ciento de sus monedas quemadas o sea que solamente queda un 1% de esta cantidad que sin embargo es grandísima son 9 decimales pero de todas maneras creo que es un comienzo y podría ser una muy buena oportunidad yo invertí un poco compré esta compré 0.72 lo acabo de recuperar súper bien porque obviamente en esta moneda para comprarla la compramos desde el pancake swap y yo puse un el slip page de 15% porque no me dejaba pero creo que es de 12 o de 10 algo así ustedes van probando acá colocando 10 o comienzan desde 8 10 11 y así y van probando acá siendo swap y así pueden comprar la moneda a un mejor precio podría decirse en la gráfica nos podemos dar cuenta también que él lamentablemente no pude hacer el vídeo antes a pesar de que ya había visto personas que hablaban de esta moneda en no hice el vídeo antes como usualmente lo hago pero bueno todavía puede ser una buena oportunidad todavía es una moneda que mucha gente no la conoce y que podría tener un futuro no tienen ni 10 mil holders que muchas monedas consiguen los 10 mil holders fácilmente está aún no lo ha conseguido así que probablemente este es esto todavía sea un inicio y todavía falten muchísimos ceros por por quemar y por por recorrer nos damos cuenta que en las compras son más las compras que las ventas así que va muy bien por ese lado nos podemos dar cuenta que en estos momentos se está comprando muchísimo me doy cuenta también que se están comprando en pequeñas cantidades así que las personas que vayan a comprar compren con cuidado porque son pequeñas cantidades las personas que están comprando no se arriesgan mucho obviamente porque son proyectos que van comenzando y obviamente no tienen ninguna seguridad de que vayan a salir a salir bien así que hay que tener en cuenta de eso y que así como muchas personas ganan dinero muchas personas pierden dinero que hay que tener mucho cuidado en todo esto la cosa es que como todavía no ha salido su página web en tres días probablemente si sale la página web y más personas hablan del proyecto seguramente va a ser un éxito y yo me comprometo que en cuanto salga a la página web nosotros vamos a hacer los primeros bueno probablemente tal vez se me adelante alguien más pero me comprometo a hacer un review de la página web de esta moneda que apenas salga a la página web yo voy a estar realizando el vídeo para hablar de esta moneda así como lo estoy haciendo ahora gente espero le haya gustado este vídeo de neko voy a seguir trayendo este tipo de monedas y más monedas que puedan explotar gente hasta un próximo vídeo